Tres y no, tres y en el invierno lo que me calienta la cama Quiero que sea tu piel en llama, guachita mi vida, mi cucharita preferida En la madrugada te una vueltita pa' entrar en calor sin llamar mi atención Quiero que me bese como antes lo hacía y que el color del tiempo cambie cuando estés arriba Déjame que yo quiero recorrer toda tu piel amándote Sabes que me gusta y a veces me asusta y es que esa manera que tú tienes locamente de moverte es especial Por nada el mundo cambiaría lo que tengo y me está subiendo Tu fiebre me provoca un sentimiento lento en el invierno lo que me calienta la cama Quiero que sea tu piel en llama, guachita mi vida, mi cucharita preferida En la madrugada date una vueltita pa' entrar en calor sin llamar mi atención Quiero que me bese como antes lo hacía y que el color del tiempo cambie cuando estés arriba Sabes, sabes lo que quiero, sabes, sabes lo que tengo para regalarte todo el mundo si es que puedo Guachita mi vida, mi cuchara preferida de todas mis canciones tú siempre serás la más bonita Dime algo que sea fuera de lo normal para no olvidar ese momento casual Yo sigo pegado a tus latidos y tú sigues viviendo al ladito de lo mío Y me está subiendo, viendo, viendo, viendo más Es que tu fiebre me provoca pa' bailar lo lento Y me está subiendo, viendo, 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 viendo más Es que tu fiebre me provoca pa' bailar lo lento Y mi luna no te va a olvidar, ilumina siempre bajo el mar Que tu fiebre me provoca pa' bailarlo lento Las estrellas caerán igual, vida mía no me mates más Que tu fiebre me provoca pa' bailarlo lento En el invierno lo que me calienta, la cama quiero que sea tu piel en llama Guachita mi vida, mi chicharita preferida En la madrugada tu una vueltita pa' entrar en calor sin llamar mi atención Quiero que me beses como ante la silla y que el color del tiempo cambie cuando estés arriba Y en el invierno lo que me calienta más Sean tu, tuya cullarita, tuya cullarita más Fuera de lo normal, pero que sea caso alfa Tu, tuya cullarita, cullarita más Y mi luna no te va a olvidar, ilumina siempre bajo el mar Es que tu fiebre me provoca pa' bailarlo lento Es que tu fiebre me provoca pa' bailarlo lento